Es cinismo el tuyo. ¿Cómo te atreves a pisar mi casa? Te dije que un día volvería, Leonor. Y aquí estoy. Me voy a llevar a la mujer que amo. Yo siempre cumplo mi palabra. Eres un insolente. Un insolente que no le tiene miedo. Un insolente que cumple sus promesas. Eres un maldito. Te estás metiendo al mismísimo infierno. No, señora. El infierno soy yo. Yo no soy aquel muchacho que usted pisoteaba. Ahora solo puede resignarse a ver cómo me llevo a Beatriz. Ya no tiene fuerzas para impedirlo. ¡Bienvenida! ¡Ve por Israel ya! Sí, señora. Sabes una cosa. Te vas a morir. Yo te voy a matar, desgraciado. No lo hice hace 30 años, pero ten por seguro que esta vez no me voy a detenerte, lo juro. Vámonos, Jaime. No tenemos nada que hacer aquí. ¿Qué estás haciendo, Beatriz? Beatriz. No sabes lo que haces. Sé perfectamente lo que estoy haciendo, mamá. Por eso me voy. ¿Sabes qué? Me voy a ir con el hombre que amo y me voy a llevar a mis hijas. Beatriz. ¡Qué tú, Beatriz, mientras que tú te vas a quedar sola. ¡Sola con tu misera brevita! ¡Vámonos, Beatriz! ¡Vámonos, Beatriz! ¡Vámonos! ¡Beatriz! 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 ¡Hija! ¡Beatriz! 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 ¡Gracias!